La iniciativa de la construcción de una planta de separación y relleno sanitario comenzó en la Coordinadora de Cocodes Antigüeños, ante el cierre inminente del vertedero El Choconal, que ha funcionado durante 20 años. El Consejo ha estado un poco retraído en este sentido, nosotros ya llevamos casi los dos años de estar pidiendo los fondos, porque sabíamos de la problemática que El Choconal ya venció su plazo. Realmente es un problema sumamente serio, ya hemos visto en otros municipios y departamentos del país donde vemos bolsas de basura en parques, siendo la antigua un área turística, tenemos que cuidar primero eso y luego la parte de salud, que al estar expuesta hay vectores, etc. El nuevo proyecto está a cargo del actual administrador del vertedero El Choconal, quien aseguró que la planta ocupará unas siete manzanas de terreno y tendrá capacidad de procesar 180 toneladas de desechos al día, durante 15 años. El vertedero El Choconal tiene un tiempo de vida estimado en la última plataforma de 11 meses, a partir de enero. Eso quiere decir que en noviembre de 2019 se estaría cerrando y clausurando el vertedero El Choconal. Paralelamente hemos venido desarrollando estudios y todo el diseño para una planta de segregación de residuos sólidos y un relleno sanitario, el cual contempla recibir los residuos sólidos del municipio de Antigua, Guatemala y de Santa Lucía, Milpasaltas. En el proceso de socialización, la ciudadanía debe enterarse de la problemática y exigir que las autoridades municipales aprueben el proyecto de forma inmediata para su ejecución. Debemos realmente enterarnos de qué hacemos todos, como vecinos, con los residuos, qué pasa con los residuos que generamos cada quien en su casa, en su empresa, en su negocio y en la ciudad total. La importancia de lo que se trató hoy acá es que ya existe un proyecto con un presupuesto definido y las líneas de trabajo de la planta de segregación, o sea, es un proceso técnicamente muy completo. Más de 40 millones de quetzales podría costar el proyecto, que también beneficiaría a Santa Lucía, Milpasaltas. Por una Guatemala en Paz, reportó para el noticiero Guatevisión, Julio Sicán.